con tanta energía verdad y con la alegría que nos caracteriza así comenzamos este es su programa miradas de fe que tenemos el honor de estar semanalmente con todos ustedes ahora hablando sobre el tiempo de cuaresma con el tema del viacrucis las 14 estaciones vamos a proseguir instruyéndonos en esta catequesis vamos a saludar de inmediato a nuestro reverendo padre alexander báez y nuestra querida compañera evelyn bernard hola hola ustedes un placer vernos de nuevo gracias al señor estamos aquí también con nuestros amigos que nos siguen a través de inmaculada y los medios de católico de la vida el canal católico de la familia también inmaculada tv que no se puede quedar desde eeuu todas las personas que nos siguen desde sus hogares les agradecemos por la sintonía y sobre todo pedirle al señor que nos ayude cada día a poder llevar una vida de fe como decía ya aquí vamos a continuar contemplando los misterios del viacrucis es importantísimo nunca olvidarnos de la pasión muerte y resurrección del señor porque muchas veces nos quedamos solamente en la resurrección pero hay que recordar también todo lo que padeció jesús y todo lo hizo por nosotros y que también nosotros debemos sacrificarnos un poco también por los demás porque estamos llamados a esto somos cristianos seguidores de cristo seguir las huellas de cristo porque para los cristianos el sufrimiento tiene un valor redentor ofrecemos nuestros sufrimientos también por la salvación del mundo dice el señor que cada uno que quiera seguirle que cargue cada día con su cruz y que le siga así que en este tiempo vamos también a meditar sobre la cruz que tenemos cada uno de nosotros esta cruz que debemos llevar también para alcanzar el reino de los cielos así que vamos a iniciar muchachas claro que una oración viendo al señor que también nos preceda en este programa en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te damos gracias señor te bendecimos por esta nueva oportunidad que nos regalas de llegar a los hogares de estos hermanos que nos siguen a través de los medios te pedimos que nos concedas una palabra que pueda ayudar en la fe también nos concedas la gracia de transmitir gratis lo que gratis hemos recibido de ti por jesucristo nuestro señor amén iniciamos hoy con que jesús cae por segunda vez pero antes de decir que jesús cae por segunda vez recordemos que hacemos un pequeño resumen del programa anterior entonces en el programa anterior habíamos visto ya parte de lo que era el villacrucis y nos deteníamos un poco viendo la figura de jesús ya cargando con la cruz jesús que es condenado a muerte le hace un juicio injusto condenado allí por pilato que lo entrega al pueblo y se lava las manos como muchas veces también nosotros nos lavamos las manos ante las injusticias sociales ante las injusticias que suceden a nuestro alrededor ante los males dice el señor si estos callan hablando cerca de sus discípulos hablarán las piedras o sea que no podemos callarnos ante la injusticia y ante el mal también nos dice que aquel que calla el pecado que está viendo en su hermano se hace cómplice de este pecado si tú no corriges al pecador dice el señor el salvador se perderá pero también te perderás con él por eso nosotros estamos llamados también a corregir estamos llamados a denunciar a llevar por buen camino aquel que está extraviado por eso no podemos lavarnos las manos como ha hecho pilatos también veíamos como el pueblo pide la la absolución de barrabás en vez de la de jesús a quien quieren que les libre dice pilato a jesús llamado cristo aquel que se hace llamar el rey de los judíos o a barrabás que era considerado un bandido recuerden que tocamos un poco la figura de barrabás diciendo que no era un simple bandido barrabás sino que barrabás era uno que había estado envuelto en una una revolución que había hecho un grupo de judíos esos que querían la liberación del pueblo a través de la violencia esos que utilizaban la violencia como una forma de liberarse del yugo en este momento de los opresores que eran en ese tiempo los romanos entonces barrabás en una de esas revueltas parece que mataron él parece que mató a alguien y lo habían metido a la cárcel para quitarnos un poco de la cabeza esta figura de que barrabás era un simple ladrón simple bandido no no era alguien que también estaba luchando por el pueblo pero a su modo digamos utilizando la violencia y que la palabra barrabás es bar abá que significa hijo del padre algunos historiadores incluso dicen que el nombre de barrabás era jesús bar abá y tenemos entonces por el otro lado a jesús el cristo que también es llamado el hijo del padre entonces tenemos dos hijos del padre tenemos a cristo que es hijo del padre dios que viene a nuestra vida como este mesías que viene a liberarnos a través del perdón del amor de la misericordia y tenemos a este otro hijo del padre barrabás que invita a buscar el reino a través de la violencia física o sea a través de la guerra era un hombre que que defendía a su pueblo pero a través de la violencia que es una cosa que no debemos nosotros nunca utilizar la gente la violencia engendra violencia no podemos buscar la paz a través de la guerra que todos sabemos tenemos fresco todavía tantas imágenes de la guerra en ucrania y toda esta situación siempre quien termina sufriendo más pues la gente más sencilla los más pobres los inocentes también veíamos como jesús caía con la cruz esta cruz que se le ha hecho tan pesada una cruz que debe cargar injustamente condenado pero que también él asume porque él asume sobre sí el pecado del pueblo y es para que también nos preguntemos o sea cristo cargando con la cruz pudo haber dicho oye yo no merezco esto yo porque tengo que cargar la cruz sin embargo él asume el pecado de todo el pueblo el carga sobre sí con nuestros crímenes dice isaías el carga sobre sí con nuestros crímenes y por sus llagas hemos sido curado por eso él asume lo de llevar la cruz y de morir por nosotros y veíamos también la figura muy importante de este hombre que va caminando dice y de repente los guardias le llaman para que ayude a jesús este simón de sirene llamado popularmente el sirineo y como él se niega en un principio no quiere pero después vemos que termina cargando también ayudando a cristo con la cruz y decíamos esto que tú también tú y yo hemos sido llamados a ser como simón de sirene aunque a veces no querramos aunque a veces no querramos pero hay tanta gente que necesita también que la cruz se le hace tan pesada y que necesita de nuestra ayuda que le podamos tender la mano para llevar para aligerar esa carga y saber que también cristo para nosotros también es como un sireneo porque él nos ayuda a cargar la cruz se le ha dicho vengan a mí los que estén cansados y sobrecargados que yo les aliviaré porque mi yugo es suave y mi carga ligera o sea que esta carga que se hace tan pesada se aligera cuando nos unimos a jesucristo él nos ayuda él no nos deja solos no nos abandona él nos tiende la mano dice la palabra que dios tiende la mano al desvalido alza de la basura al pobre para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria también veíamos el relato de la verónica la verónica que no es nombre la verónica el padre me ha preguntado 20 mil veces qué significa la verónica es una tarea así que yo espero que también sepan lo que significa la verónica y que no es nombre a ver padre se le ha quedado como nombre pero realmente es se toma de vera icona que lo que significa vera icona verdadero icona o sea verdadera imagen por eso verónica vera icona los los que hablan o entienden un poquito el italiano entienden perfectamente este este nombre entonces porque verónica porque dice la tradición que esta mujer se acercó a jesús cuando jesús estaba tan maltratado y se acercó con un pedazo de tela un lienzo para secar el sudor de jesús y secar un poco la sangre que llevaba en todo su cuerpo en su rostro y cuando jesús se 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 seca con esta tela dice que el rostro de jesús quedó impreso en esta tela pero se llama vera icona verdadera imagen o sea si alguien puede decir como escuché hace unos días pero nadie estaba allí para pintar el rostro de jesús y en ese tiempo había fotografías pues ahí tenemos una fotografía de lo que sería el rostro de jesús patentizada y que después veremos también en la sábana santa más adelante vamos a tocar este tema como también cuando cristo resucita deja su imagen impresa en esa sábana con la cual envolvieron su cuerpo para la sepultura entonces de ahí viene verónica de vera icona verdadero icono verdadero verdadera imagen eso es lo que significa veíamos esto como jesús con el peso de la cruz en un momento ya no puede más y tiene estas caídas que ya veremos entonces si como jesús cae ya por segunda vez recuerden que también decíamos que la tradición habla de estas caídas no sabemos exactamente cuántas veces cayó pudieron ser cuatro pero también pudieron ser ocho pudieron ser seis no sabemos exactamente pero la tradición marca estas caídas para significar como esta cruz era tan pesada y hablábamos de que el camino que estaba haciendo jesús era un camino angosto un camino de piedra y con escaleras de piedra porque hacia donde iba él dirigiéndose era hacia un monte recuerden que iba hacia el calvario y el calvario es un monte es como un cerro donde hay que subir en este caso habían unas escaleras de de piedra saliendo de la ciudad de jerusalén hacia el monte llamado calvario o lugar de la calavera también recordamos padre que en ese caminar de jesús con con la cruz acuesta también su madre que es altamente su madre dice que en un momento jesús se encuentra con su madre y poníamos el ejemplo de esta película de la pasión de cristo de mel gibson que que lo presenta de una forma bastante corruda pero dicen lo que más se asemeja a la realidad lo que realmente pasó allí y presentan a la madre de jesús que se echa también en el suelo como queriéndole ayudar a levantarse del suelo y en ese momento presenta esta película de imagen de cristo cuando era pequeño que iba corriendo y en un momento se cae y la madre viene y lo toma en brazos y lo consuela se hace ese símil de cristo pequeño y ahora cristo adulto que cae con la cruz acuestas tras la pausa ay terminó yo pensaba que había terminado padre es que estaba muy emocionado estábamos con el tiempo así que ustedes no se muevan que tras la pausa seguimos contemplando el vía crucis ahora en esta oportunidad con la segunda caída de segunda caída de jesús la primera caída de jesús gracias por la sintonía estamos aquí nuevamente en su programa miradas de fe estamos hablando sobre las estaciones del vía crucis en esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre lo que es la segunda caída de jesús muy bien evelyn como decíamos anteriormente jesús cae con la cruz y porque cae jesús con la cruz si él dijo un sí a llevarla porque jesús asume la debilidad humana o sea jesús es verdadero dios y verdadero hombre y como hombre verdadero él también pierde las fuerzas recuerden que cuando a jesús lo llevan a crucificar ya jesús no tenía fuerza porque le habían azotado de una forma tal que no tenía aspecto humano dice el profeta isaías lo habían desfigurado y habían dado latigazo y habían dado con varas y habían dado con flagelos de todas formas le habían puesto la corona de espina ya antes de llevarlo ante pilato ya le habían golpeado también ante el sanedrín o sea que ya él estaba demasiado que se dice que fue a muy temprano de la mañana muy temprano de la mañana y recuerden que él esa noche no durmió él no durmió esa noche esa noche recuerden que jesús había celebrado la pascua con sus discípulos y de ahí se traslada al monte de los olivos una cosa interesante voy a hacer una pausa ahí en el monte de los olivos ustedes saben cómo se llama el monte de los olivos se recuerdan tiene un nombre se llama monte de los olivos padre mire chao monte de los olivos no se van a acordar cuando yo les diga se van a acordar se van a acordar se llama el gel semaní ah gel semaní gel semaní el monte de gel semaní sobre todo en las horas santas exactamente el gel semaní y gel semaní lo que significa es la prensa de aceite eso es lo que significa gel semaní yo no sé de dónde que el padre saca tanta información señor y él sí sí no pero se tiene mucha tiene mucho mucho que ver olivo aceite aceite tiene que ver mucho pero yo soy más joven que él y no capto tantas cosas al mismo tiempo gel semaní gel semaní era un lugar todavía hoy se puede visitar entonces perdón que lo que significa aceite prensa de aceite prensa de aceite porque porque ahora tenemos muchos métodos modernos pero antiguamente se utilizaban unas prensas rudimentarias entonces la prensa que todavía hoy la vemos que se usa en muchos lugares son dos piezas que se unen a una especie de tornillo y se va apretando una tuerca y las dos piezas se van juntando y eso hace una presión tan grande que lo que está ahí dentro tiene que botar todo el jugo que tiene en este caso es la oliva recuerdan lo que es la oliva verdad la oliva es la aceituna entonces la aceituna se mete en la prensa se va apretando y suelta el aceite por eso este lugar que había un campo de olivos todavía hoy día hay olivos viejísimos una cosa impresionante ver estos troncos de olivo que tienen muchísimos años y de allí entonces es de donde se saca el aceite el primer aceite que se saca se llama aceite virgen por eso ustedes ven las botellas de aceite de oliva que dicen aceite virgen yo te estoy diciendo aceite de oliva virgen tenemos que hacer un tour para allá y para que el padre que sea el padre que no dé el tour porque imagínense tenemos que cuadrar tenemos que cuadrar y algunos van a ver que dice extra virgen está el aceite virgen y el extra virgen aunque algunos dicen yo no sé por qué le llaman extra virgen porque virgen es virgen y ya pero el aceite que le llaman hoy día extra virgen es el primer aceite que se saca la primera prensada y cómo se sacaba sí cómo se sacaba esa primera prensada se ponía el la oliva en con el peso de la de la prensa y no se apretaba y entonces el peso de la prensa con el tiempo va aplastando la oliva de a poquito y el primer aceite que sale ese es el aceite virgen no estamos hablando de aceite pero entonces cuál es la diferencia entre el extra y exactamente entonces cuando comienzan a prensarlo o sea apretarlo sigue saliendo aceite y ya ese es el aceite que podemos llamar el virgen ajá pero en cuanto a sabor hay alguna diferencia dicen que sí el extra virgen es el mejor es el mejor porque se prensa con su mismo peso el otro ya viene por decir una palabra triturado ¿por qué? porque le hace tanta presión que ya la oliva no solamente bota el aceite como tal que trae la masa sino que también la semilla también se va aplastando entonces ya no es tan puro eso pudiera ser también para hacer una comparación pudiera ser como el coco cuando rallamos el coco exactamente entonces traemos la leche la primera está más fuerte que sería el extra la más fuerte exactamente y ya un segundo licuado entonces esa sabe queda más suave y recuerden que también en el coco en el coco está muy de moda el aceite de coco existe el aceite de coco extraído en frío en frío que ese es el mejor de todo porque ese no lo ponen al fuego entonces no se contamina no entonces ¿por qué caigo yo? ¿por qué caigo en este tema de la prensa del aceite y el aceite de oliva y todo lo demás? porque el primer aceite que se sacaba de la prensa el primero de la cosecha era el aceite que se ofrecía al templo o sea se ofrecía a Dios era el aceite para el culto entonces era el mejor de todo el aceite por eso Dios había dicho que había que llevar la primicia de las cosechas la primicia de la oliva del aceite era ese aceite que hoy podemos llamar el extra virgen eso quiere decir que no es que estamos locos hablando de otro tema no, no, no estamos en el tema y ¿por qué caemos ahí? porque cuando Jesús está en el Getsemaní volvemos atrás recuerden Jesús se pasa la noche con sus discípulos celebrando la Pascua de ahí pasa al monte de los olivos o Getsemaní y ¿qué ocurrió en Getsemaní? que Jesús dice que estuvo velando toda la noche y los discípulos se dormían y dice que él ve oye no han podido velar conmigo una hora y los discípulos me imagino que estarán avergonzados y vuelve Jesús a orar y dice que tenía una angustia tan grande tan fuerte que sudó gotas de sangre ¿qué quiere decir eso? a Jesús antes de golpearle de ponerle la corona de espina de flagelarlo ya él había botado el aceite virgen o sea él se ofreció a Dios como primicia o sea su sangre sin que lo prensaran ya había salido ¿por qué? porque él sudó por la angustia que tenía él fue el extra virgen el extra virgen o sea la primicia él se la dio a su padre ahí en donde se sacaba el primer aceite para ofrecerlo al templo porque Jesús exactamente Jesús dice San Pablo es el primogénito de toda criatura o sea él se ofrece como lo mejor para Dios su padre y que ya sabía todo lo que iba a pasar por eso suda por eso suda sangre porque ya él vio lo que le venía entonces es una angustia muy fuerte entonces de ahí viene el nombre del monte de los olivos porque era el lugar donde estaba la prensa de aceite por eso Getsemaní y Cristo da el mejor aceite o sea entregó lo mejor entregó lo mejor para Dios pongase en sintonía señores para que aprendan pongase en sintonía entonces el padre trae cultura con sabrosura oye esta mujer no me deja terminar la cosa entonces que pasa que Jesús cuando cae con la cruz recuerden él ya está agotado está extenuado se pasó toda la noche en vela celebró la pascua se fue al monte de los olivos sudó gotas de sangre por la angustia que tenía lo tomaron preso le fueron dando golpe le ultrajaron de todas formas cuando después lo llevan ante Pilato entonces lo flagelan le ponen la corona de espina lo golpean que lo dejan hecho un guiñapo entonces ya realmente él se queda agotado sin fuerza no puede más y por eso vuelve a caer con la cruz no porque él dice no ya yo no quiero la cruz no no es porque ya las fuerzas no le dan ya las fuerzas no le dan bueno él era bueno pero uno no resiste eso él porque era hijo de Dios entonces esa es la segunda caída de Jesús entonces continuamos con Jesús consuela a las hijas de Jerusalén eso entonces Jesús dice que cuando va de camino hacia el Calvario algunas mujeres que le seguían porque recuerden que a Jesús le seguían muchas mujeres que eso era una cosa rara entre los judíos o sea las mujeres y los hombres siempre estaban divididos un rabino un maestro tenía discípulos pero en general los discípulos eran hombres las mujeres quizá estaban pero de una forma un poquito más a un lado por eso también sorprende cuando Jesús va a la casa de Marta y María que Marta se queda a los pies del Señor mientras María está en los oficios de la casa o sea lo normal era que también María estuviera haciendo los oficios con Marta sin embargo María está dice también como un discípulo más allí a los pies del Señor escuchando su palabra siendo instruida y por eso Jesús le dice Marta Marta cuando te afanas María ha escogido la mejor parte la que no le será quitada entonces ella es discípula también las mujeres que siguen a Jesús se lamentan se lamentan porque saben que es un hombre justo se lamentan porque saben que lo que está sucediendo ahí es un crimen y entonces Jesús dice que también consuela a las mujeres hijas de Jerusalén no lloren por mí lloren más bien por sus hijos dice porque si esto hacen con el leño verde con el seco que se hará o sea Jesús a la vez que siente que las mujeres le quieren consolar que están las pobres que no dan para más que ven esta injusticia pero a la vez también él consuela a las mujeres porque él sabe una cosa él sabe que ese sufrimiento no es en vano él sabe que él va a resucitar él sabe que su padre no lo va a abandonar en la cruz y este sufrimiento por el cual Jesús ha pasado va a tener un fruto un fruto muy grande y estas mujeres también se van a beneficiar de este fruto por eso no lloren por mí lloren más bien por ustedes y por sus hijos ¿por qué? porque le queda mucho por caminar y van a tener mucho tropiezo en la vida yo sé que yo de acá no voy a quedar defraudado porque mi padre no me va a dejar defraudado y hoy en día están llorando muchas madres por sus hijos muchas madres que lloran a sus hijos en el tiempo de navidad yo me acuerdo que tocamos el día que celebramos que se llama el día de los inocentes que celebramos la matanza de los niños por parte de Herodes por el que quería matar a Jesús y entonces mandó matar a todos los niños entonces y decíamos un grito se siente en Ramá un llanto y un lamento grande Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen así también hay muchas madres que lloran desconsoladas por sus hijos por las diferentes razones pero vamos a seguir después de la pausa comercial así es eso le decía padre hoy muchas madres están llorando sin consuelo por esa pérdida y por las injusticias social que se están dando tras la pausa seguimos con la tercera caída de Jesús ustedes no se muevan chau Gracias por la sintonía, siempre aquí con nosotros y ustedes en casa, aprendiendo cada día más en este tiempo de cuaresma. Ya estamos hablando sobre lo que son las estaciones de este santo Viacrucis, que tanto tú como nosotros tenemos que vivir. Así que en esta oportunidad, padres, vamos a saber que también Jesús tuvo una tercera caída. Cayó Jesús con la cruz a cuesta, ya tocábamos antes de la pausa, como Cristo ya no le daban las fuerzas. Y quizá muchas veces tú dices también, o sea, ya yo no tengo fuerzas, yo no puedo más. Ya caí una vez, me pude levantar, pero a tientas, en alguna ocasión quizá conseguí a alguien que me tendiera la mano, pero ahora yo no veo luz por ningún lado. Voy a tirar la toalla. No tires la toalla, no tires la toalla. Cristo no tiró la toalla. Aférrate al Señor, que el Señor es tu sostén, el Señor viene en tu ayuda, te va a auxiliar. Por eso hoy nosotros también tenemos que mirar siempre esto, la cruz del Señor, y mirar también que yo estoy llamado cada día a cargar con mi cruz, a no desecharla. Jesús también fue despojado de sus vestiduras. Dice, cuando Jesús llega al lugar llamado Golgota, le quitan sus vestidos para crucificarlo. O sea, es la degradación total. Y que se peleaban también. Sí, porque nosotros vemos, por ejemplo, las imágenes de Jesús que está crucificado y tiene como una especie de... Pañal. De un pañal, exactamente. Tiene ahí un calzoncillo, podríamos decir hoy. Se lo dejaron, en verdad. Pero realmente los crucificados no le dejaban nada. No le dejaban nada. A los crucificados los crucificaban desnudos. Wow. Porque era asustamiento. Era degradarlo. Era degradarlo, degradarlo al máximo. Dios mío. Entonces, dice que cuando los soldados le despojan de las vestiduras, dice que la túnica de Jesús tenía una sola... No tenía... Estaba hecha de una sola pieza. O sea, no tenía varias costuras, como generalmente está una pieza, tiene las mangas. No, no. Era una sola costura, una sola pieza. ¿Qué significa eso? Es como cuando una madre borda el yaquecito de un niño. Ya ahora no se usa mucho, digo, tejer. Teje un yaquecito y lo hace de una sola pieza. Que no hace una manita, otra por aquí, de por lo pecado. Es como si fuera el alba que usa lo del coro. Exactamente. Es como el alba, pero una alba que era especial. ¿Qué de especial tiene esa alba, esa túnica? Que era igual que la que usaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que usaba ese tipo de vestimenta por su calidad regia. O sea, había sido elegido entre todo el pueblo para asumir la función del sumo sacerdocio. O sea, llevar al pueblo hasta Dios. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el sumo sacerdote, el verdadero. Por eso dice la carta a los hebreos que tenemos un sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec, rey de Salén? Aquel que salió al encuentro de Abraham. Cuando Abraham termina una guerra, libra una guerra que liberó a su sobrino Lot. Dice que él le llevó la ofrenda, el diezmo, a Melquisedec, rey de Salén. Un personaje que nadie sabe su origen. Un personaje que en la Biblia apareció y desapareció. O sea, no sabemos nada más acerca de este personaje. Y este personaje, los teólogos lo asocian al mismo Jesús. O sea, hará una prefiguración de Jesús. De hecho, ¿qué es lo que ofrece Abraham a Melquisedec? Ofrece pan y vino, que es la misma ofrenda que hará Cristo luego en la última cena, con la cual todavía hoy celebramos la Eucaristía. Entonces Melquisedec es prefiguración de Jesús. Y es el rey de Salén, el sumo sacerdote, que no tiene principio ni tiene fin. Ese es Jesús. Entonces Jesús está vestido con este tipo de túnica. Y los soldados, dice que, como decía Evelyn, se rifaron la ropa de Jesús. Hasta eso. Imagínense ustedes. Es como decir, déjame quedarme aquí con un recuerdo de Jesús. Una mofa total. ¿Esa túnica tenía, por ejemplo, solamente luego de entrar la cabeza? Exactamente. Era una túnica que también se compara a aquella túnica que tenía José, el de Egipto. Dice que su padre le quería tanto que le hizo una túnica con mangas largas, que era una cosa que no se veía mucho. O sea, las túnicas eran con mangas cortas. Sin embargo, José, el preferido de su padre, tenía una túnica con mangas largas, que es la misma túnica que toman sus hermanos y la ensucian con sangre. Y se la llevan a su papá para decir, mira, eso fue lo que encontramos de José. Parece que una fiera lo devoró. Exactamente. Imagínense ustedes que también José, de alguna manera, es también prefiguración de Jesús. Porque a José lo vendieron sus hermanos. A Cristo lo vendió Judas, uno de los doce. A José lo llevaron a Egipto como un esclavo. Y luego terminó siendo el salvador de Egipto. ¿Por qué? Porque él terminó siendo el administrador de los bienes del faraón de todo Egipto. Alimentó a todo un pueblo y a las naciones de alrededor. ¿Y Jesús quién es? Jesús es justamente aquel que da el pan de vida, el que alimenta a todo el mundo, el que nos da el pan de vida eterna. Precisamente, padre, ¿por qué entonces nosotros, que somos seres humanos común y corriente, podemos tener una vida tan feliz? Los que somos hijos de Dios y estamos llamados a estar en el redil, pues muchas cosas van a pasar con uno. Exactamente. Si Dios que fue, Dios sufrió y padeció tanto, le hicieron tantas cosas. Seremos probados. ¿Qué no la compró? Exactamente. Entonces, cuando a Jesús dice que le despojan de sus vestiduras, es como denigrarle, llevarle a la mínima expresión del hombre, quitarle su dignidad, dejarlo desnudo. Y cuántas veces también pasa con nosotros, que le quitamos al otro su dignidad con una murmuración, con un juicio. La semando. Exactamente. Nos inventamos tantas veces una historia, un cuento para destruir al otro. Y le matamos moralmente. Por simples suposiciones. Sí, muchas veces hasta por un trabajo, muchas veces sucede por un celo, una mujer a otra, un hombre a otro, muchas veces por envidia. Entonces, le despojas de su dignidad. O sea, no seamos como aquellos soldados que despojaron a Jesús de la dignidad. Seamos más bien como aquellos que se dolían de ver a Jesús en esta condición. No, y ese dato que usted dio, Padre, tan importante. Yo de verdad no lo conocía, de que lo dejaban desprevisto de todo. Sí, sí, sí. O sea, descubierto. Porque siempre no se hace la imagen de él en la cruz, pero sí como con un pañal. Sí, sí, sí. Porque realmente él quedó, lo dejaron con el pañal. No, no, no. El Padre lo que acaba de decir. Según la costumbre, el pañal se lo ponen los pintores. Los pintores. Los pintores le ponen el pañal. Oh, perfecto. Pero fue de provecho. Pero según la costumbre que había de este suplicio atroz, era dejarlos desnudos. Y si esa era la costumbre, pues se supone que también eso lo hicieron con Jesús. Porque a Jesús le llevaron más allá de lo acostumbrado. Recuerden que a los demás le amarraban las manos y los pies. A Cristo le clavaron. O sea, que la crucifixión de Jesús fue mucho más cruel que la que se hacía originalmente. Y por encima de todo venció la muerte. Así es. Venció. Que es lo que nos toca a nosotros también. Que por encima de cualquier dificultad que estemos pasando, ya que decidiste seguir al Señor, que miremos a Jesús. Miremos en esa cruz. Y pedámosle al Señor que nos ayude a cargar la nuestra con mucho amor, como Él cargó la de Él. Con mucha oración y mucha perseverancia. Porque realmente Él sabía que se iba a exponer. Pero Él tenía la seguridad de que iba a resucitar también. Y a raíz de eso, en el mismo tenor que tú dices, Evelyn, estar desnudo, porque eso me ha tocado bastante. Y creo que esa enseñanza es estar desnudo delante de Dios. Ser nosotros mismos, puro. Que todo Él lo sabe, pero a veces el Señor quiere que tú se lo digas con tus palabras, con tu boca. Que lo reconozcamos. Exactamente. Así es. Sí, entonces ya después de eso, Padre, vemos que fue clavado en la cruz. Fue clavado en la cruz. Como decía anteriormente, en vez de amarrarle, le clavaron. Hay un detalle muy importante en esto de clavar a Jesús. Se han hecho estudios médicos. Yo, por ejemplo, puedo dar, no porque me crea yo, es unidad por el estilo. Él es una universidad. Pero yo puedo hablar un poco de eso, porque lo he vivido en mi propia carne. Yo, no se va a ver desde la cámara, pero mis muñecas, mis muñecas están, tienen unas marcas, tienen unas marcas acá. A mí me operaron las dos manos del síndrome del túnel carpeano. ¿Qué es el síndrome del túnel carpeano? Así mismo. Bueno, vaya. Dígame, Padre, del túnel carpeano. El túnel carpeano es el túnel por donde pasan todos los nervios que van a la mano. Está el carpo, el hueso, y está el túnel carpeano. ¿Cómo se llama túnel carpeano? Porque está aquí en el hueso carpo, que se llama. Y de las dos, Padre. El mesocarpo, las dos. Ah, pero usted ya siente... A mí me han operado de las dos manos en la muñeca, túnel carpeano, y de los dos dedos pulgares desde un gatillo. ¿Y eso por qué? En cuatro cirugías diferentes, en diferentes tiempos. No di que las dos juntas, sino en diferentes momentos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando el nervio es atrapado, que es lo que pasa con el túnel carpeano, que se cierra, entonces el nervio es aprisionado y causa un dolor terrible. Me imagino. Un dolor terrible. Pero eso, con ejercicio, a mí me funcionaba, por ejemplo, meter la mano en agua. Yo dormía con una cubeta de agua al lado de la cama. ¿En serio, padre? En serio. Y cuando me despertaba con el dolor, metía la mano en el agua para calmar el dolor. ¿Pero eso debido a qué, padre? Es una enfermedad que muchos atribuyen al uso de las manos. Por ejemplo, dicen que le da mucho a la gente que trabaja en computadores, escribiendo, a la gente que trabaja, por ejemplo, en peluquerías con tijeras y demás, que es más frecuente. A mí no sé por qué, aunque yo sí trabajé en sastrería y también trabajé en barbería. Esa es, sastrería. Pero yo digo que no fue a causa de eso, ¿por qué? Porque a mí desde que era niño me pasaba, yo me acuerdo. Entonces, es una cosa que no sé. ¿Cosa de la vida le tocó? Sí. Mis hermanos me decían rampanitos idénticos a apellido cicatriz. Porque a mí me daba de todo. Ya, ya, ya. Entonces, tenemos que seguir porque tu programa no nos va a alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a Cristo le clavan, que dicen que no fue aquí en la mano el clavo, sino aquí en la muñeca, porque dicen los estudiosos que si lo clavan en la mano, se desgarra la carne y no puede aguantar, soportar el peso. Entonces, se dice que fue aquí en la muñeca, aunque la tradición, las pinturas, ponen en la mano. Entonces, dicen que al clavarle acá, le estoy hablando del dolor del síndrome del calpeano. Imagínense que le ponen a uno un clavo acá en la muñeca. Y no hay colgado. Y del grueso del clavo, que no era un clavo normal. Y dejarlo colgado, como decías tú, era un dolor insufrible. Porque yo lo he visto en dos. O sea, lo he visto aquí en la palma y lo he visto aquí en algunos cuadros. Entonces, yo me preguntaba, ¿pero será aquí o será aquí? Originalmente dice que fue acá. Pero la tradición, la pintura, siempre lo ponen en las manos. Ahí donde sea, como quiera duele. Eso. Entonces, tenemos que ir a la pausa. Y luego tenemos que ir. Pero más educadito que está el padre. A la pausa. Así mismo. Yo espero que todos ustedes estén tomando nota de todo lo que se está hablando aquí. Porque de verdad que ha sido muy interesante. Continuamos después de esta breve pausa. Estamos de nuevo con ustedes aquí. Hablando sobre las estaciones del Vía Crucis. Señores, ya estamos en el cuarto bloque, padre. Pero tenemos que seguir para que los oyentes también, más bien los televidentes, también puedan seguir toda esta enseñanza. En esta oportunidad, ya nos dice que Jesús muere en la cruz. Sí. Antes de continuar con el relato de Jesús muere en la cruz, explicándolo, yo quería que toquemos un texto. Recuerden que siempre es bueno tocar los textos bíblicos para que vean que no es una cosa que nos inventamos, que de dónde salió. Y entonces, no, no. Decíamos en el primer programa de estos que existe lo que está en las Escrituras, la Sagrada Escritura, y existe también la tradición. Hay cosas en el Vía Crucis que no están en las Escrituras, pero que sí son parte de la tradición. Una tradición que se ha ido pasando de generación en generación y que no podemos perder. Entonces, vamos a leer un poquito ya este acontecimiento de Jesús, cómo Jesús es llevado hasta el Calvario, cómo Jesús es crucificado, y cómo luego Jesús también es sepultado. Entonces, vamos a leer del Evangelio de Mateo, están en los Evangelios sinópticos. Recuerden que hay tres Evangelios que se parecen mucho, por eso se llaman sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. En este caso, vamos a leer del Evangelio de Mateo. Dice. Mateo, qué padre. Mateo, capítulo 27, y vamos a leer a partir del versículo 39. Mateo 27, 39, siguiente. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el santuario y en tres días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él, diciendo, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. De la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz, Eli, Eli, lama sabachthani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían, A Elías, llama a éste. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre, y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús dando de nuevo un fuerte grito exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos de arriba a abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, Verdaderamente, éste era Hijo de Dios. Allí había muchas mujeres mirando desde lejos. Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena. María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas al frente del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos en este relato cómo fue aconteciéndose a la crucifixión. También, como decíamos anteriormente, tenía este grado de humillación. La gente se burlaba de él. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Tú que a otros salvaste, sálvate a ti mismo. Como dirá también el refrán médico, sánate a ti mismo. A otros curó, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Otros decían, ah, está llamando a Elías que venga a salvarle. O sea, a Jesús lo injuriaron de todas formas. Pero, Padre, perdona que le interrumpa. Ahí dice algo que ahora es, uno lee y lee la lectura, pero a veces no, o sea, no te choca. Pero me choco algo que no lo resaltan. Y es que muchos santos resucitaron. Exactamente. Y esa parte. En el Evangelio de Mateo, justamente hace esa observación. Dice que muchos justos, en el momento en que Cristo muere, y también se rasgó el velo del templo, se abrieron algunas tumbas y resucitaron algunos santos. Esa gente que vivió de una forma santa, los justos, resucitaron. Yo me imagino, un corre-corre, ¡ay! Y usted no estaba muerto hace 10 años. Exactamente. Eso fue ya una premisa de lo que sería ya la resurrección de los muertos. Y según lo que vemos también en la película, en el momento que él expira, que muere, también cómo pasa esa nube, como esa oscuridad, como esa tristeza. Exacto. Dice justamente que el cielo se entenebreció. Y que hubo temblor. Exactamente. Hubo un temblor de tierra. O sea, fue un acontecimiento que todo el que estaba ahí no pudo haberse quedado tan tranquilamente. Como decían los guardias, realmente este hombre era hijo de Dios. Que los reconocieron. Entonces se quedaron, pero realmente, mira que le hicimos todo. Era hijo de Dios. Lo que no me resulta, perdón, me interrumpa, es que no hayan resaltado esa parte. Por ejemplo, testimonios, cosas escritas sobre lo que resucitaron. Exactamente. En ese tiempo. Eso me gustaría. Claro. Si tú te fijas, es un poco lo que pasa también con Lázaro. De Lázaro se dice que resucitó, pero ¿y después? Ajá, no se habla más de Lázaro. Padre, otra interrogante. Porque el interés realmente no estaba puesto en Lázaro. Pero estaba puesto en Jesús. Otra interrogante que muchas veces nos hacemos nosotros. ¿Realmente Jesús expira tres de la tarde? O sea. O próximo tres de la tarde. La idea es que a él lo llevan al mediodía y alrededor, no dice exactamente alrededor, o sea que pudo haber sido tres y algo, porque se habla de la hora sexta. ¿Y cuál es la hora sexta? Justamente las tres de la tarde en la liturgia de la iglesia, dice la liturgia de las horas, en que se reza el oficio de lectura, hay una oración que se llama la oración de tercia. Y esa oración se hace desde las tres de la tarde hasta las seis. O sea que entre las tres y las seis caben esas oraciones. Entonces Jesús, entre las tres de la tarde y algo más puede ser, fue que expiró. Y se habla de la hora tercia. Sí, por eso vemos toda la liturgia de Viernes Santo a partir de las tres de la tarde, lo que son el sermón, las ciertas palabras y eso, porque todo tiene un porqué. Sí, perdón, voy a corregir que me equivoqué en el nombre. La hora tercia es en la mañana, es alrededor de las nueve de la mañana. La hora nona es la hora de la muerte de Jesús, que es alrededor de las tres de la tarde. No, y que debe ser así, ¿sabe por qué? Porque si no, a las tres de la mañana es cuando el orante se levanta a hacer sus oraciones, valga la redundancia, y tiene muchísimo orante. ¿Y de dónde viene que se levante a las tres de la mañana? ¿Tú sabes de dónde viene esa costumbre? De que se levante a las tres de la mañana, porque en ese horario es que el adversario lo utiliza para otras cosas. De tres a cuatro. Se dice, padre, que de tres a cuatro es que el demonio está haciendo orar a las tres. Porque él sabía que ya le estaba, no, ahora que yo voy a hacerlo, porque ya le falleció, entonces déjame yo a comenzar. Lo que pasa es que es lo del adversario y todo lo contrario. Sí, se dice, no es una cosa así, es cierto, una verdad de fe, se dice, no una verdad de fe. Claro, me ataque a mí. Que es la hora donde el demonio más poder tiene a las tres de la mañana. Exacto. Porque es como lo contrario a las tres de la tarde que cuando Cristo murió. Pero la costumbre realmente de hacer esta oración es una costumbre que viene ya desde los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos dividían el día en bloque de tres horas y cada bloque de tres horas tenía unas oraciones específicas. Entonces, yo decía, existe la oración de tercia, después de la tercia viene la intermedia. Entonces, desde las nueve de la mañana hasta las doce, la tercia. Entonces, desde las doce hasta las tres de la tarde, son tres horas más, viene la intermedia. Y después, el otro bloque es el de la nona. O sea, mire, son bloques de tres hasta que llegamos ya a las vísperas y ya la hora completa en el oficio que reza la iglesia. Bien, no pudimos avanzar tanto como queríamos. Vamos a tener que dejarlo para otro programa. Pero igual, yo quería que sí, que pudiéramos leer el texto, porque siempre es bueno leer un texto, por lo menos, en cada programa. No, y que en ese texto, mira qué chulo, porque yo lo había leído en otras ocasiones. Sin embargo, hoy fue que el Señor quiso que yo me detuviera en esa parte. Es que realmente queremos, pero es mucho, es mucho el material. Y muchas las interrogantes que hay de esa muerte humillante que recibió nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, porque recuerden que después de eso, que ya muere, entonces la madre va a ir a recoger ese cuerpo. Ese tema lo vamos a conversar en el próximo programa. Y luego, cuando fue sepultado, y la responsabilidad que es uno acoger en favor, porque hubo un tema, y con la otra persona que pidió el cuerpo de Jesús. Sí. Son varias cosas, señores, pero no nos da el tiempo, quisiéramos estirarlo más. Pero lamentablemente nos debemos al tiempo. Así es que con ustedes, hasta la próxima semana. Señor, gracias por la fidelidad, gracias por estar ahí, siempre con nosotros, Padre. Entonces vamos a concluir con la bendición. Sí, y recordar también, Padre, que todos estos temas que estamos hablando sobre el tema de la cuaresma, que haga tu propósito. No deje que pase por alto, porque si Jesucristo pudo a través de las oraciones, tú y yo también podemos. Y también, Padre, antes de recordarles que aquellos que no pudieron tomar nota, no llegaron a tiempo, se les fue la luz, bueno, nuestro programa está en YouTube, a través de Televida, pueden buscarlo ahí. Y también se retransmite los sábados a la una de la tarde y los martes a las cuatro de la tarde. Claro, y el estreno los viernes a las ocho de la noche. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga.